Excelentísimo señor Reuven Rivlin, presidente del Estado de Israel y señora. Excelentísimo señor Joel Hasson, portavoz adjunto del Parlamento del Estado de Israel. Excelentísimo embajador Modi Efraín, director general para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Excelentísimo embajador Moshe Bashar, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel ante la República de Guatemala. Excelentísimo embajador Joed Mahet Mayen, director para Centroamérica, México y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Guatemala. Excelentísimo embajador Meron Rubén, director general de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Señora Sara Solís, embajadora de la República de Guatemala ante el Estado de Israel. Señores funcionarios del Estado de Guatemala. Y el Estado de Israel tengan todos ustedes muy buenos días. Asimismo, a todos los medios de comunicación que nos hacen favor de llevar esta histórica visita a todas partes del mundo, también un saludo muy cordial. Es un verdadero privilegio para mí realizar esta visita oficial y desde nuestro arribo hemos sentido la hospitalidad y la calidez del pueblo de Israel. Venimos con el objeto de afianzar nuestra relación bilateral y refrendar nuestros lazos de amistad y de cooperación. Quiero que sepa todo el Estado de Israel que en Guatemala guardamos un afecto especial hacia el pueblo de Israel. Les queremos, les admiramos, les respetamos y creemos que podemos seguir trabajando juntos y de la mano como lo hemos hecho históricamente. Durante esta visita realizaremos una serie de reuniones que permitirán impulsar nuestro diálogo político y de cooperación. Tenemos interés en ampliar nuestros vínculos comerciales y de inversión, por lo que también tendremos la oportunidad de explorar las potencialidades con las que contamos ambos países. Asimismo, durante esta corta estadía, quisiera que pudiese ser un poco más larga por todas las cosas lindas, bellas e históricas que hay en este país, pero en esta corta estadía profundizaremos en el diálogo relacionado con la cooperación en temas de agricultura, acuacultura, ganadería, ambiente y recursos naturales, turismo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestro apoyo internacional diplomático. Señoras y señores, la coyuntura actual requiere de un mayor estrechamiento del diálogo entre las naciones y creemos firmemente que el fortalecimiento de nuestra relación, que hoy venimos a hacer patente, contribuirá positivamente en el desarrollo de nuestros pueblos. Excelentísimo señor Rubén Rivlin, reiteramos nuestro agradecimiento por esta cordialidad, bienvenida y le manifestamos nuestra buena voluntad y amistad sincera del pueblo de Guatemala y del gobierno de Guatemala para con el Estado de Israel. Muchas gracias, que Dios les bendiga.